Diputada Moró tiene la palabra. Me desanotó usted, me dijo que después cuando me ubicara me la daba. Mire, Presidente, uno entre ayer y hoy viene con mucha paciencia, con mucho respeto, con mucha tolerancia, como debe ser en esta Cámara, escuchando infinidad de descalificativos personales. No voy a hablar de los del diputado preopinante porque ya nos tiene acostumbrados a que ese es su rol en la Cámara de Diputados. Viene, hace un show, dice por lo bajo algunas cosas, busca ver si a alguno le contesta, agarra el Twitter y empieza a decir barbaridades de muchos de sus propios compañeros incluso, muchas veces. Pero ¿sabe qué, Presidente? ¿Cuál era su cuestión de privilegio? Mi cuestión de privilegio tiene que ver con la falta de respeto que el bloque de Juntos por el Cambio está teniendo en términos personales, no sólo con su persona, sino con otros legisladores de esta Casa, como ha pasado, por ejemplo, con la doctora Camaño en estos días. Son unos irrespetuosos, no tienen derecho a seguir descalificando en términos personales a personas que nunca han pasado a dar explicaciones de su vida personal y de su vida pública en ningún tribunal. Ya le hicieron demasiado daño a la democracia. Cuando el que estaba sentado ahí era Emilio Monzó, al que ustedes espiaban, al que ustedes perseguían y le metieron gente en la casa, desde la oposición nos pusimos a defenderlo, porque defender a Emilio Monzó y defender a Sergio Massa de los ataques personales es defender la Casa de la República y la Casa de la Democracia. ¡No tienen vergüenza!